Mucho respeto a Argentina. Bueno, en Alemania pagan por acto, pero no pagan euros, pagan puntos. Un electrocardiograma vale, por ejemplo, 10 puntos. Una vez con gracia 12 puntos, como queráis, pues os diría, se calcula la intensidad de conocimientos, el tiempo que requiere cada cosa, y se pagan 10 puntos. Y el Estado, que es fuerte, transfiere un presupuesto cerrado al colegio de médicos. Cerrado. O sea, dice, este año, esta ciudad o esta provincia va a gastar un millón de euros. Y ninguno más. Entonces, si yo he hecho muchos electrocardiogramas, yo tengo muchos puntos. Pero los puntos este año, porque yo he hecho muchos electrocardiogramas, de electrocardiogramas valen muy poquito. Porque como el total es fijo, si hago muchos más actos, cada acto vale menos. ¿Se entiende la inteligencia? ¿Quién visita al médico que hace muchos electrocardiogramas? El público, la comisión de calidad, la madre que lo vayó, no, sus compañeros. Que le dicen, compañero, has hecho muchos electrocardiogramas. ¿Te importa enseñárnoslos a ver si eran necesarios? ¿Se comprende cómo los sistemas pueden, pero si es un gobierno formido? ¿Se comprende cómo los sistemas pueden, pero si es un gobierno formido, 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 si es un gobierno formido. ¿Se comprende cómo los sistemas pueden, pero si es un gobierno formido, si es un gobierno formido.